Muy buenas, estás en AlbertoTV y hoy te traigo un vídeo que no sé bien bien cómo acabará porque voy a un poco improvisar un tema que te voy a comentar ahora mismo y es que actualmente tengo el OnePlus 3T que me lo compré ya que mi móvil que tenía en su momento, el LG G2, que hasta la fecha me había ido muy bien empezó a fallar y bueno, no se podía utilizar y tuve que comprarme este otro teléfono el problema del LG es que si nos vamos a los ajustes, lo que es tanto el Wi-Fi como el Bluetooth por mucho que la actives, se quedan activando y nunca llega a conectar a nada, a ninguna red he estado investigando por internet y una de las posibles soluciones es que el módulo Wi-Fi Bluetooth con el tiempo coge una pequeña holgura y se despega de la placa base así que una solución sería crear una presión en ese módulo para que vuelva a hacer contacto con la placa base y así funcionar puede ser que no funcione, es decir, puede ser que directamente lo que falle es el módulo Wi-Fi y esta solución, este apaño no funcione pero sí que si es debido a esa holgura que puede coger ese módulo con el tiempo y con el trabajo del teléfono pues haciendo que el módulo vuelva a su posición inicial podría solucionar el problema este así que nada, no sé bien bien cómo saldrá este vídeo, va a ser la primera vez que abro un teléfono y más un teléfono unibody como el LG G2 que no se puede abrir así que a ver cómo sale el experimento como se suele decir, de perdidos al río, el teléfono realmente no lo utilizo pero si consigo hacerlo funcionar otra vez, pues mejor que mejor porque así podré hacer pruebas que tengo en mente y hacer una serie de instalaciones así que nada, vamos al lío y a ver cómo sale ¡Suscríbete al canal! 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 visualmente no se nota ninguna holgura pero bueno voy a poner un pequeño tope que realmente me acortaré una tarjeta que no uso pondré un trocito encima para que al cerrar todo esto pues haga presión y hachafe esto contra la placa base y a ver si de esta manera se soluciona he visto un tutorial por internet de alguien que lo hace y le funciona también puede ser que directamente esto está estropeado y por mucho que ponga el tope aquí no nos sirva para nada pero bueno lo dicho voy a probarlo y a ver qué tal sale ah y 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 segunda vez que habrá lo terminal sí que este conector ahora estoy jugando porque estaba por debajo que no sé si la primera vez lo había lo había conectado bien y es más lo he tocado con la con la punta y salta una chispita porque realmente es el conector de la batería así que cuidado al manipular esto porque eso puede ser un poco peligroso voy a ensamblarlo todo desde todo de nuevo a ver si era este conector que no lo había conectado que se me había quedado por debajo y nada a ver si suerte esta vez vale pues ya siempre el teléfono era el conector este que se me había quedado por debajo que era el conector principal de la batería y ya enciende el móvil ¡Gracias! Bueno, pues al final mi gozo en un pozo, como se suele decir, ya lo había complicado desde el primer momento, es la primera vez que toco un teléfono y bueno, me ha servido de experiencia pues para abrir un terminal por primera vez, toquetear un poco, desconectar pues los diferentes conectores, pero bueno, mi terminal sigue fallando, o sea, así que posiblemente sea un fallo del módulo Wii. Sí que el móvil ya pues tenía 3 años si no me equivoco, se me ha caído varias veces, así que nada, tampoco vale la pena invertir dinero en ese teléfono, ya ha cumplido su función y me ha dado muy buen resultado. Así que nada, si te ha gustado este vídeo un tanto curioso y con resultado fallido, pues eso, dale a un buen like y nada, te invito a que te suscribas al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!